Bienvenidos a una edición más de Entre Leones, episodio número 13. Ya estamos en Round Robin. Estos son los episodios históricos. El primer episodio de Entre Leones en Round Robin. Bien, un aplauso, un aplauso. Este es el segundo histórico. Bueno, en Leones en Francia estábamos clasificados, pero ya ahora estamos jugando Round Robin. Actualmente tenemos récord de 1 y 1, así que estamos bien, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. ¡Hero qué! ¡Hero qué! Se presentó el mismo allá. ¡Vamos a ti, vos! ¡Claro porque no hay que durar tanto para que lo... ¡Vamos, hermano! Ángel, Aroboi y Santana. ¡Hero qué famosa es el sábado! No, pero de una vez hicimos así a Paolo anoche. Bueno, él lo dijo, los abridores que escogieron que se preparan. No, 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 es que Aroboi no me han mandado recuerdas. ¡Hero qué famosa es el sábado! Bueno, señores, estamos aquí, ya ustedes nos conocen, Juan Baez, José Antonio Menas, Natacha Peña, Abelino Cuadra, Darling, que no está, pero la silla la ocupa un grande hoy, un grande del béisbol dominicano, Aroboi Santana. Papá, esa silla es grande, pon grande. ¡Hero qué famosa es el sábado! ¿Estamos activos? ¿Qué tenemos? Mira, tenemos muchas cosas, vamos a hablar de pelotero, vamos a hablar de draft. Vamos a hablar del escogido. ¿Cómo se gestiona un pelotero? ¿Cómo me tiene que ver con pelotero? De anécdota, de todo. Yo primero quiero hablar de Aroboi. Yo quiero que la gente sepa, porque muchos o no, y yo decía, muchachos, que en la temporada muerta del escogido trajo buenas cosas. Retuvimos peloteros buenos importantes. Incluyéndome a mí. Ahí voy, pero déjame llegar. Claro que es, claro que es. Claro que es. Claro que es. Que se acelera, que se acelera. Hello. Retuvimos piezas importantes. Sí. Retuvimos en la agencia libre, pudimos quedarnos con jugadores importantes, insignia del equipo. Trajimos jugadores importantes como Junior Lake y todos los calientes, todo lo que hemos hablado. Sí. Pero hay uno que se ha visto de rojo este año. De las más importantes, profesor, para mí. Aroboi Santana. Para mí, la labia, el truco. Yo quiero saber, antes de meterme ya en pelota, ¿quién es Aroboi Santana? ¿Cómo tú te consideras? ¿Quién eres? Yo sé que tú eres un apasionado de la pelota, un trabajador del béisbol, un conocedor del juego, amigo de los peloteros, gerente de equipo. ¿En serio? ¿Un hombre con seis anillos? ¿Tú le vas a preguntar que quién es Aroboi Santana? ¿Quién es Aroboi Santana? ¿Un hombre con seis anillos? ¿Seis anillos? ¿Tú quieres mejor trabajo de representación? ¿El tipo que más sabe de pelota invernal en República Dominicana, Aroboi Santana? No, 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 no. Yo hay mucho. Lo que pasa es que hay muchos betidiles también. Ay, Dios mío. No tienen el mismo power. Pero no hay mucho. ¿Cuánto tiene seis anillos? No hay mucho Aroboi que sean las paredes. ¿Cuánto tiene seis anillos? Aroboi, vamos a definir lo que es un betidile. O sea, por ejemplo, cuando tenemos un betidile. Es una canción de Sergio Valles. Exacto, es una canción. Pero si queremos definir un betidile. Por ejemplo, yo quiero decirle, Avelino, betidile. No, estoy fresco. No, estoy un fresco. Al jefe, al jefe. Al revés, él te puede decir a ti. No, 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 porque sabemos que esto era un betidile de Avelino. Mira un ejemplo ahí. Mira un ejemplo. Exacto. Muchas gracias. Ya la definición está clara. Dijeron que... Está clara la definición. Ya, ya, ya. Se llegó. Aroboi, tú nunca has sido un betidile. Tú has sido jefe. Todos hemos pasado por ser betidile. Yo comencé en esta liga hace 30 años. Siendo un betidile. No, no. Entré con Powell porque acuérdate que tú eres el dueño de la estrella. Ok. Y yo era el cabo de los Florida Marlin. Y llego cuando la carta de los peloteros asignados, yo le digo a Jesualo, que en paz de cáncer, como un padre para mí, le digo, déme la de las estrellas para yo llevarla. Y yo era un betidile normal y yo lo que era un escado de área. Es un betidile, un bucón. Porque todos comenzamos por ahí. Pero yo tenía 20 años. Hello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vengo y llego donde estés, yo voy directo a donde estés, yo digo, doctor Antun, doctor, me mira y digo, yo soy el escado de los Florida Marlin, pero yo pesaba 50 libras mojados. Usted se echa a reír y me dice, ¿qué es lo que tú eres? El escado de los Florida Marlin, you know. Y usted se echa a reír y le pasó la carta de los peloteros por ahí. Y se pone contento y me dice, había un Gordon que se llama Figuera Ratacio, que ese era el betidile de Tete. Ay, mi madre. Ese era, entonces, dice. Ese es tu hermano. Era de ahí, es que va a vestirse el betidile de Figuera Ratacio. Oye, ¿hasta quién es? Y entonces dice, tranquilo, que ese señor, en el escado de los Florida Marlin, y Figuera dice, ¡Ah, para allá! Y yo digo, ¡eh, yo no hablo con muchachos más nada! Yo estoy hablando con el dueño. Lo frené a mí mismo y el dueño dijo, Cada vez que él venga, yo entraba a Figuera Ratacio en ese tiempo, pero usted te dijo. ¿Siendo escado? Cada vez que él venga, no, antes de ese escado. ¿Antes de ese escado? Cada vez que él venga, al final de dos boletas, digo, ¡guau, qué golpe! Pero ya, ¿tú lo ves? Ya el año siguiente, usted me dijo, yo quiero que tú te involucres aquí. Entonces, yo comencé siendo asistente del dueño. Con Power. Aquí yo soy asistente del dueño. Dentro de la escala de los betidile, usted era el general, más o menos. Pero, ese betidile es un muchacho mandado. Sin embargo, el Figuera Ratacio, mi compadre y mi hermano. Pero en ese tiempo era un betidile de este. Yo te preguntaba, ¿quién es Arobo y Santana? Porque todo lo que tú haces, que todo tiene que ver con pelota, tú tienes que ser duro en algo. No, 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 pero yo soy la para de esta liga. Tú no crees que yo llego como que hay pánico. Ey, estaban nerviosos en el terreno. Yo llegué al escogido y la gente estaba en... La gente cuando cogían un pick, miraban para atrás, para ver si Arobo ya probaba. No, no, no es eso. Lo que pasa es que yo impresiono como... Sí, impresiona. La personalidad mía. El flow, el flow tuyo. Ese sombrero que tenía. Que hay un maldito pájaro también. Sí. Por ahí. Hello. Ahora, la para de esta liga. Eso quiere decir... Yo soy la para de esta liga. Pero, ¿por qué? Bueno, no. Así me dice. La conoce, tiene buena relación con los peloteros. No, no, no. Yo conozco esta liga, pero yo se lo digo a usted de siempre. Usted no podía ir a un draft como el de ahora, a Bucati con un piche. Pablo lo tiró anoche, le ganamos. Él va a volver a tirar en cinco días. Y si vuelve, le ganamos. Y en esos cinco días, ya Michael meten rejil. Ya él no meten tres más. Ya tú. Esa es la cosa. Vea que Arobo. Natalia no puede hablar. Yo estoy enseñando a los gerentes de esta liga a saber herenciar. No, no, no. No, no. Yo estoy enseñando porque algunos no saben. Es verdad. A mí me llamó un herente, muy amigo mío, que me voy a reservar el nombre. ¿Te va a entrar? Después de lo que pasó en el año pasado, que tuviste la entrevista con los muchachos, con Bian y Ricardo, me dijeron, tú aceptaste, porque cómo tú vas a dar para hacer un tipo como Jamer y Navarro de todos los días para coger un picharrito. Raúl Valé le tiró cuatro juegos al I-6 y nada más ganó uno. Sí, totalmente. El escogido coge en el draft a Jorge Mateo, coge a Jamaica Navarro, coge a Michael Pérez, coge a Jairu Muñoz. Todo eso está premeditado. Todo eso. Ese fue el plan nuestro. Mateo. Sí, Mateo. No fue de que ir, pero hermano, nosotros tenemos varios abridores por ahí que uno no puede Eso te iba a decir. Los fanáticos que quieren entonces saber cómo refuerza el escogido. Nosotros estamos al majo, estamos al majo. Ahora hoy estamos en Puerto Rico y que tú crees que yo estaba visitando el aeropuerto de Marín Muñoz, ¿cómo es? Marín Muñoz Marín. Hello, hello. No. Al fuego, viejo, que estaba visitando a Ale Coradillo. Ví que en la playa y en la vea. Tuve buenas conversaciones con Ale. Un purito, un purito, un purito con Ale. Yo le pregunté a Luis, le pregunté a Jailon y te pregunto a ti, que están muy de cerca de los dueños del equipo, como tú dices. Hay una gana mayor que nunca de que esta vaina llegue all the way. En José Miguel, en Eduardo, en las tres familias. Se siente como que el escogido que a todos nos puso a gozar hace años atrás. No, 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 aquí siempre se ha querido ganar, lo que pasa es que faltaban las piezas. Bueno, de hecho, por eso, el 12 de diciembre del año pasado, el tío me llama, yo le digo el tío por la día, el tío Miguel Bonetti me llama para que yo venga a reforzar. Y él le cogió otra vez el primer refuerzo, que era yo. Ahí arrancó la agencia libre contigo. Pero dicen que la agencia libre, el que más contó fue Junior Ley, yo creo que fuiste tú el que más contó. No, no, no. Es caro, ahora voy. ¿Yo? Sí. No, 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 yo soy humilde. Vea que, Arojoy, tú estabas como bajo perfil, fue ahora como que ya. ¿Bajo perfil? Arojoy nunca estaba bajo perfil. Espérate, en los medios, en los medios tú estabas bajo perfil. No, 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 acá a mí nada más se ponemos un micrófono y yo fluyo solo. Porque la gente decía, va, que Arojoy no está trabajando con usted, yo, claro. Pero tú me has citado para entrevistarme porque pensé que tú no querías a Juan Dolby. No, al contrario, yo fui y te dije, voy para tu casa a la playa. Y tú me dijiste, no, no, espérate, tengo que estar bajo perfil, espérate. Arojoy es duro, Juan Dolby. Entre leones hacía en Juan Dolby o en la cosa. Muy duro. Mira, lo podemos hacer en el jacuzzi, como él hace los en vivo, los live en Instagram. Ahí en el jacuzzi con su tabaco. No, pero Avelino tiene que pasar por chelalo. No, pero Avelino, Avelino, dice que hay que llamar a mi agente para eso. Atención, agente de Arojoy Santana. Tú sabes quién es. Ahí está, nombre y apellido, metimos al medio de una vez ya. Esas son las relaciones lindas que te ha dado el escogido. Buenos amigos. Tú tienes dos o tres amigos liceístas, los Gregor y los Sergio, pero nosotros también te hemos dado amigos buenos. Y Ricky Rabelo, el panadero también. Te hemos dado amigos buenos. Ricky Rabelo, el panadero también. Enrique es un niño especial. A nosotros no van a cerrar el canal. A Antonio no van a cerrar el canal. No van a cerrar el canal. Ok, vamos arriba. Vamos a hablar de pelota, vamos a hablar del escogido. Seis anillos. Ok. Dame los detalles de esos seis anillos, dame. ¿Otra vez? Dame los detalles, pero la gente quiere saber. ¿Cuántos son con el liceo ahí? Tres. Tres con el liceo. Dos con el escogido. Dos con el escogido. Y uno con la salida. Y uno con la salida. Y vuelve, quiero el siete para retirarme. Después de este me retiro. No, lo que pasa es que. El siete y el diecisiete. Después del siete con el diecisiete, después de este me retiro. No te puedo retirar. ¿Por qué te va a retirar? No, porque. Lo bueno de este. Yo soy un hombre viejo. Yo tengo que dedicarle tiempo. Arroyo, yo soy el que arma el piquete ahí afuera. Es que lo bueno de este. Lo bueno de este anillo, ¿tú sabes qué? Yo me retiro. Yo hago un piquete ahí afuera para que tú me retiro. No, no, yo me quiero retirar a Miami, de verdad. ¿A dónde? A Miami, la serie del Caribe ahí. Lo bueno de este anillo es que va a empatar con tres del liceí y tres del escogido. ¿Por qué la gente anda diciendo que Arroyo es liceíta? Arroyo tiene dos anillos con el escogido y va a coger tercero este año. No, no, yo no soy liceíta. Eso es lo que la gente dice. Yo soy de donde yo estoy. Pero yo quiero sacarle el hígado a esa gente. ¿Cómo que yo soy liceíta? Hablando de sacarle el hígado a esa gente, ¿hay un equipo que te gusta ganarle más que otro? A mí me gusta ganarle al liceí. ¿Y este año? Cuando yo le gané con las seis, ¿tú no viste el show que yo hice? Sí, sí. Eso salió viral. Lo que pasa es que en el draft, José y Natacha, pasaron tres cosas a tres equipos diferentes. Hubo un nombre que salió boceado. Hubo una seña y después hubo una mueca. La seña fue al liceí, la mueca fue al equipo que estaba sentado al frente y el nombre fue al equipo que estaba sentado adelante. De esos tres, ¿hay un equipo que tú le quieres ganar más? ¿A todos? A todos. ¿Igual? Igual a todos. Sí, sí, pero te diste vida con esas siete victorias a las aiglas. ¿Cómo que me ha dividido? Pero lo gozaste. Sí, no, no, no. ¿Lo gozaste? Pero ya las aiglas no dan ni los toros. No, está bien. Hablo en la serie regular, ¿verdad? Porque te lo gozaste. Lo importante, vámonos paso por paso. Lo importante ahora es llegar a la final. Estoy de acuerdo. No contemos los pollitos hasta que la gallina lo saca. Y tenemos equipo para eso porque, volviendo a entrar. Yo entiendo que tenemos buen equipo. Hemos cogido, nos hemos reforzado bien en bateos. Jairo Muñoz, señores, hablando ya un poco de la actualidad, arrancó muy bien. La diferencia de ese recetón que acabamos de leer y mirar ahí. Sí. A todos los los hace. El primer día. Anoche nadie corrió. No, y el primer día sacó dos. Los equipos con nosotros parecían un hipódromo, honestamente. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, me voy, me voy. Y no se acaban la lengua. Y tú sabes que me gustó. Ayer, antes del juego, estuve hablando un rato con él, con Michael. Estaba Charlie ahí. Y le preguntaban si alguna vez le había que echado a Tyler. Y él decía que no. Pero hubo como un entendimiento pitcher catcher de batería. Cinco y dos tercios. Perfecto. Incluso hubo un pelotero, me hagas una anécdota. Hubo un pelotero recogido ayer en el dogado que agarra a Michael. Parece que fueron compañeros los mesos. Dice, mira, Tyler le ven cuando tira unos cuantos coñazos. Pero no te lo cojas personal, que eso son vainas de él. Es la ira de él. Él le avisó al catcher que si dice 3 o 4, fuck. Que no es para el catcher. Entonces, como que hubo un entendimiento importante. Y ayer yo creo que gran parte de lo que hizo Tyler tuvo que ver con Michael. Sí, pero no tiene un buen receptor. Eres buen pinche. Yair lo arrancó muy bien. Ya Michael quizá es de los peloteros que no ha arrancado bien. Pero lo prendió anoche. Pero yo creo que tenemos que estar todo. Yamaico es un tipo que siempre tiene que estar por la raya. Bueno, Yamaico es uno de los peloteros más temibles. Pero a todos los lanzadores tú le preguntitas dicen Yamaico. Hablando de peloteros temibles, Arroyo, tú has visto muchísimos peloteros en esta liga. Tú eres la para de Lidón. Mención a mi pelotero que tú digas, matan en esta liga. Caballo. Navarro. De antes y de ahora. Navarro. Navarro, un tipo que matan en esta liga. Feli José mataba en esta liga. Sí, mataba en el caballo. Pelotero que te gustaba. A las dos manos, Pablo Zuma. El sitio de la playa. Pablo Zuma, mi pelotero favorito. Hay que traer a Pablo Zuma aquí. Él quiere venir a hablar del campeonato. Pablo Zuma siempre fue mi pelotero favorito porque se entregaba. Pablo no estaba en chisme de que quién tiene que jugar. No, él era su juego. Dar sus dos o tres hilos. Va a ser su base y ya. Bueno, pero parte de ahí está en el escogido. Bueno, venga, hablando de eso de peloteros. Aparte de lo que tú has traído aquí a la liga, que han llegado por ti. Él fue caos. Dame nombre. ¿Cómo que han llegado por él? ¿Quiénes son esos? ¿Cómo que han llegado por él? ¿Quiénes son los monteros que han venido de esta liga por él? No, ¿quién dijo eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es que? Además que lo trajiste tú a Profal, si no lo veo, no me robó. ¿Cuiste tú que lo trajiste? ¿Cuiste tú? Hubo un año que hicieron. Aroboy es cubano. Aroboy es cubano. De vicio. Yo pensaba cuando era eso que Aroboy era del cubano. Yo también. Pero nosotros trajimos cubano también. Y vienen en camino varios. A Zulueta. Zulueta. Pero los caballos de esta liga que vinieron por Aroboy. Macken. D. Gordon. Leoni Martin. Mayol. Profal. D. Profal. Profal, sí. Rene Rivera. Ve cogiendo ahí. Motorita Feliciano. Dios mío. Ey, motorita. Se mató aquí. Me da dolor de cabeza Rene Rivera, mí. No, motorita Feliciano mató a Feliciano Caballo. No, motor. Rene Rivera te dio todos los dolores de cabeza con esos dos. Te dio dos. Esos son los hombres de un man ahí. Es uno de la de ese. Sigue, sigue. Sigue hablando de otro. Vuelalo, vuelalo. Vuelalo, vuelalo. Vuelen ese. Felipe Pérez. Ay, Felipe Pérez. Monteliel. Esos tipos vinieron a ganar. Sí. Johan Camargo, Yuna Kimaya también. Ah, no, pero esos campeonatos de Licef fueron tuyos. No, no, pero Yuna Kimaya yo los traje primero para acá. Sí, el escogido vino la primera vez. ¿Cuál es Washington? ¿Cuál es el año? Sí. ¿Qué hacer hoy en su día a día? Un tipo que sabe tanto de pelotas, pero que tiene que estar activo, que conoce tanta gente. Fumami puro y chequea. Fumami puro. Chequea. Ahora vos y lees mucho. No puedo decir los trucos porque después... No, no, yo digo tú lees, tú te metes en internet, tú viajas mucho. ¿Cómo tú conoces a los peloteros? Conexiones, conexiones. Conexiones. Tú tienes buena gente que te compara. Yo fui a Puerto Rico ahora y nadie que vaya que no va a encontrar nada. Hello. Porque Puerto Rico controlo yo, entonces... ¿Cómo? Yo no puedo decir cómo. Pero me voy a preguntar hoy. ¿Tú te llevabas a los peloteros de aquí para Puerto Rico? Sí, claro. ¿Y de Puerto Rico para qué? Por ejemplo, Rubén Sosa, ¿tú lo llevaste para allá a Puerto Rico? No, lo apretamos. No, lo apretamos. Ok. Pero tú estabas en el liceo en ese momento. Hacer Salvaré también lo apreté a Puerto Rico. Sí, en un momento. ¿Por qué tú eres tan carismático? ¿A ti te gusta la gente? No, yo no le caigo bien a la gente porque yo parecone... Pero es que el que te conoce de repente piensa diferente de ti. El que me conoce piensa diferente, pero el que no me conoce... ¿Tú eres un tipo carismático? Por supuesto, yo tengo mi power. Hello. Pero espera, habla de eso. En ese momento, ¿cuál fue el pick que se escogió? Jairo Muñoz. Jairo Muñoz. Jairo Muñoz hizo así él. Lo que pasa es que teníamos un plan. Ajá. Y ese día, yo hablo con Luis y digo, Luis, pero el plan que hay es que fácilmente nos va a llegar Mateo Navarro y cuidado si no Jairo, dice Luis. No, ahí diéramos un paro. Digo, bueno, yo celebro. Dice Luis, ¿tú crees? Y hablo con José Miguel, digo, José, al tío Bonetti. Yo, tío, pero se nos va a dar la cuestión porque va a pasar esto y dice, Aro, yo creo que nos van a llegar a los tres entonces. Entonces, cuando cogemos a los dos, que llega Jairo. Antes llega Jairo. La cara de Aro Boy fue, hizo así, dije. Sí, yo dije, llegó. Dios mío. Sí, porque la verdad es que teníamos el último pick de la segunda ronda y el primero de la tercera. Y cómo es que esos tres tipos tan tan bien que esos tres tipos pasan. Pero, yo dije por ahí. De caballete, ¿eh? ¿Y cuál fue el que te sorprendió? O sea, de todos los picks. Cuando tú dijiste. ¿Y es verdad que van a coger a fulano y nos van a dejar? No, Jairo. Yo dije, no había forma. No decía, aparte, para que unos equipos cojan unos infiles. Y tú eres un tipo como Jairo, que viene de entre los líderes de bateo y de Jí de la liga. Sí. Pero yo respeto eso, ¿sabes? Y lo celebraron. Y después, cuando nos clasifican, dicen que no tuvimos suerte. Usted no supo elegir. Yo no creo en la suerte. Yo creo en los peloteros. Aquí hay como 15 cortes, ¿viste? Mira, ahora voy. ¿Y Jairo, no le pasó a ustedes también? ¿No tenía hijos? Honestamente, Jairo, Jairo le escribió hasta el hijo mío. Ajá. Jairo, tú sabes que Jairo eres como un hijo para mí, desde niño. Pero Jairo esta vez tiene 45 millones de dólares. Sí. ¿Qué son? Son buenos. La otra vez. Sí, 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 nada te llama. Jairo lo que tenía era una invitación a entrenamiento. No hay una cosa que le guste más protagonismo con un scout novato o nuevo. Jairo corre duro de home para primera y se jala un ching y de una vez el scout dice, yo creo que se lesionó. Llaman para allá para ganar puntos. Y de una vez te lo paran. Entonces yo entendía, nosotros entendíamos que era un riesgo. Él dijo en una entrevista que él venía con toda la gana de seguir, pero que eso no depende de él. Sí, exacto. Entonces, si no depende de ti, ahorita llega el FanFest. Hello. Ah, sí, también. Ahorita se va por cinco o seis días y ya. Y le toca porque ese contrato es para que tú estés en el FanFest. Por ahí sonaba también la esperanza de la escogidita de volver a tener Caminero en el round robin. Pero yo estoy seguro que Caminero la va a tener difícil porque Caminero debe ser la apuesta de Tampa. No, él dijo en un live que se va el 7 de enero y no vuelve más. Caminero, Tampa está pensando en ponerlo en el round. Sí, la apuesta. Con todo esto que está pasando, la apuesta de Caminero es el nuevo prospecto número uno de ese equipo. Yo creo que ha demostrado que tiene capacidad. Arroy, tú sabes que en el draft también hubo un pick que tú hiciste como un gesto, como de que tú lo querías. Fernando Abad. Estaba en los planes del escogido, Fernando Abad, para cerrar el juego. Sí, estuvo en los planes, pero sabíamos que se lo iban a llevar en una segunda ronda. Y nosotros, con familia, con Colomé, ahí tenemos un cerradón. Porque ellos eran los que han sido cerradores en grandes líneas. Pero no era entonces. Teníamos a Morán, el zurdo, con Cecilio Pimentel, que fue de muchísimas. Sí, tira muy bien, Cecilio. Sí, tira para nosotros. Una gran sorpresa. Y tú sabes, entonces tú dices. No, pero también cogimos bien en el refuerzo porque Richard es buen. No, Richard también nació el cerradón. Y el mismo Chester también. Entonces, Abad y yo tenemos una relación tremenda, pero sabíamos que no nos iba a llegar. Lo que pasa es que cuando lo cogieron, le dijeron a Fernando Abad, tú dices. No, no. ¿Cómo me lo llevaron? No, no la pusieron cómoda. Porque eso es cuando tú estás atrás de un tipo como Navarro. Y te cogen a Baja Chato y dices, wow. Sí, es verdad. Me va a llegar el que yo quiero. Ahora, ahora voy. Este tiene que haber sido el draft con más talento desde que estamos construyendo el draft. Y se quedó mucha gente ahí. Han habido dos drafts. Yo creo, tengo que recordar bien cuál fue el otro. ¿Puedes? Él es el 2016. Él es el 2016. El cubrimos de Iván Lebre García, Carlos Peguero, Moisés Sierra. Yo no tengo tan buena memoria como ustedes, pero yo me atrevo a decir que este ha sido el round robin con más talento que yo he recordado. Yo creo que sí. Cuando tú agarras y tú ves el Aino de los cuatro equipos. Tú agarras y ves el Aino del escogido. Y tú agarras y ves el Aino de los gigantes. Tú empiezas con un Siri, pasas por un Jamel. Pero si tú comparas jugador por jugador, yo creo que nosotros tenemos el mejor equipo. Pero los cuatro equipos tienen jugadores. No, no, los cuatro tienen jugadores. Tú tienes un equipo de la Estrada Oriental que tiene un Canoe y un Tati jugando. Claro. Y tú tienes un equipo de los Tigres del Licei que tiene buenos jugadores también jugando. Y mira que no ha entrado Jorge Mateo todavía. De repente yo siento que va a ser un round robin bueno. Y por eso yo creo que... Eso de Mateo, ¿ustedes lo sabían? Porque la gente yo criticando. ¿Por qué no? A todo el mundo se le presenta una emergencia. Tú puedes querer venir para el juego inaugural y se te presenta una emergencia. El punto, José, del comentario era... Además, el novato que está jugando lo ha hecho muy bien. Jonathan, ¿está fajao? Ayer me lo querían prender, pero no. Ayer fue en doble, hizo buena jugada. Pero prendimos a ellos. Eso es lo bueno cuando tú tienes profundidad. O sea, y él es bueno defensivo también. La gente pregunta, ¿dónde está Calite? ¿Qué fue? Calite terminó. Lo pararon, lo pararon. Japón. Oto López también lo pararon. El punto de mi comentario, José, Natacha, era que a veces... Tú sabes que nosotros los escogidistas fanáticos somos complicados. Porque nosotros cuando no ganamos no venimos al play. Cuando ganamos venimos a veces. Siempre estamos como medio pesimistas. Yo siento a veces que el fanático nos abandona cuando tenemos que jugar con la estrella, cuando tenemos que jugar con los gigantes. Y cuando tenemos que jugar con el liceo, llenamos el play. El punto del comentario era que la gente tiene que entender que hay un round robin de nueve juegos que somos local. Ya hemos jugado dos de local. Nos quedan siete juegos aquí en el Quiqueya. Y yo tengo que decirle a la gente que venga. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ver a Marcelo Zuna. No todo el mundo tiene la oportunidad de ver a Tati. No todo el mundo tiene la oportunidad de ver un duelo de pichos como el de ayer. Talia Alexander, el Pablo Espino. Se están dando buenos juegos de pelota. El juego que perdimos con la estrella fue un juegazo. Un duelo de pichos fue un juegazo. Perdimos corredores en base. Pero yo lo que quiero decirle a ustedes, fanáticos, atención escogidistas. Anímense. Vengan al play. Los juegos con el liceo son buenos. Pero también tenemos una gran oportunidad con las estrellas. Una gran oportunidad con los gigantes. Porque como les decíamos en el clip. Y somos todos parte de este round robin rojo. Hoy aquí a Roboy ha demostrado con todo su carisma que este equipo tapa cosas grandes. Y yo creo que el fanático es parte de eso. Y por eso quería decir acerca del nivel que hay en el round robin. Que creo que es bueno y vale la pena venir a cualquier partido. Mira, es importante sobre eso que tú dices, Abelino. En el episodio 4 o 5 que hicimos con los jugadores. Ellos decían aquí que es muy importante que el público venga y los apoye. Porque quizás ellos entiendan que el público entiende que viene al play, bocea y no le hacen caso. No, los jugadores están escuchando todo. Todo. Están escuchando todo. Y yo que paso parte del juego ahí en el local. Se entiende perfecto todo lo que se dice en perfecto. O sea, Erick González escucha cuando dicen, el mago. ¿Todo? Claro. ¿Todo? Sí, todo. Erick González, te amo, bocea uno. Erick González, dice, voltea y nos saluda. Sí, quiere que le bocea. Fuele, bocea Framil, te amo también. Sí. Amoroso. Ayer uno que le boceó a Siri. Con Orlandito me han derrotado entrevistando y le digo, pero tú te sientas con ellos. Claro. Es verdad. Ahora voy. La Agencia Libre. Fuiste una pieza fundamental en la Agencia Libre. Te trajeron para ayudar a Luis, a Jalen, a todo el equipo de operaciones a encontrar peloteros buenos para este equipo. ¿Cuál fue el más difícil? El más difícil. ¿Te traes para acá? De los agentes libres para traerlos para acá. Filmamos 10. No, no fueron difíciles. El Tsunami, por ejemplo. No fue difícil. Caliste. Caliste es el tipo más serio. Sí. Caliste, después que le hicimos una oferta, se la subieron. Y ese negro es tan serio que dijo, no, yo tengo una palabra. Yo le digo a usted tanto y ya yo no me salgo bien. Junior Ley. No fue difícil. No fue difícil. Pero ¿no es verdad que Ley estaba casi firmado por otro equipo? Sí, para la romana, pero Junior sabía que la parada estaba aquí en los leones escogidos. Señor, entró en ese crujado. Él lo dijo aquí. Oye, Navarro anoche entró en ese crujado y Navarro me dijo. ¿Tú sabes que era medio gago? Sí. ¿Me dio gago? Y Jairo Muñoz, esos muchachos están ahí como que han estado aquí. No, señores, Jairo parece que tiene la misma manera jugando con el escogido. ¿Uyiste cuando Jairo notó la carrera? Porque el único crujado que tú no dejó arremate ni que de asistente de pelotero ni asistente de asistente de un muestro. Desde el 2010 está prohibido eso. Eso es ello. Legal. Ahora voy, entonces, del otro lado, jugadores que te dijeron a ti que sí, de manera verbal, y al final no vinieron y se lo perdieron. Soy Luis Almonte. ¿Soy Luis? Yo pensaba que soy Luis. Soy Luis y yo tenemos una mitad muy grande y me aseguró que él quería estar aquí. Y al final me dijo que no, que ¿cómo? Y mira, se fue al final de las aislas y nadie lo seleccionó ahora en el draft. Un jugador como Solo y nadie lo tomó. Y yo pensaba que iba a caer en el draft. Profesor, y Camargo, un jugador como Camargo. ¿No me lo dejaron pasar? ¿Qué tú crees que pasó? Que Solo y Camargo nadie lo quiso. Eso indica lo que ella acaba de decir, que ha sido el draft de más talento. Eso te dice, claro. Pero oye, Soylo, Navarro, ¿quién más? Y no tiene que ver hoy con el tema del dinero, que está en casa. No, no, no. Y el mío se quedó fuera también. Aunque a Yermín le fue muy mal en la serie regular. No, Yermín y Juan Francisco batieron un plaquetiputado, los dos. Entonces, eso es lo que pasa. Sí, pero que había muchísimos jugadores que en años anteriores eran los primeros picks. 100%. ¿Por qué había tanto talento? ¿A quién le pasaba por la cabeza que Soylo Almonte no le iba a coger a nadie? Volvete de Camargo. Yo creo que también a Soylo le resta el asunto de la defensa. Un poco, sí. Y él no es malo defensivo. No, pero tú sabes que aquí ha sido más designado. Y entonces como que ya todo el mundo tenía su bateador designado. Ahora voy, ¿tienes responsabilidades en invierno? ¿En verano? ¿México, el Oriente, Estados Unidos? No, no. Gracias a Dios. ¿Te preparas para el hilo? Yo trabajé muchos años como escado y los escados son limitados y ya. Y después de escado no son más nada que escado. Entonces ya a mi edad no está patrón. ¿A quiénes tú firmaste ahí como escado? A Joel Guzman, a Elian Herrera, a Jumbo Díaz, tuve otra firma nuestra. ¿Qué se hizo? Alejandro de Arza, Alfredo Fígaro, uno cuatro. ¿Qué se hizo de Elian Herrera? Siri también, yo firmé a Siri. Ah, Siri también. Siri era para los otros míos. ¿Elian Herrera, qué se hizo? Porque después de la final del 12. Él trabaja con los Tigers, está en clase A. ¿Cómo que se desapareció del mapa después de la final del 12? Es que él vive en Estados Unidos. ¿Y tú fuiste pelotero? No. ¿No? Tú no, oye, que pesaba 50 libras. Bueno, pero quién sabe. ¿Dónde iba con 50 libras? ¿Quién sabe? ¿De dónde viene el amor de Arza, por lo menos de firmar? Desde niño. O sea, te gustó, tú te criabas en San Pedro, me imagino. Sí, claro. Ahí lo que se fue pelota. Siempre. Yo lo que digo, si hubo intento, por lo menos, si tú fuiste. No, yo traté, pero era malo. ¿Qué base tú jugabas? Era malo, pero eso es que aquí ya algunos cuernos no son malos. ¿No está viendo dónde es que él quiere ir? Claro, por supuesto. No, no, no. Yo no voy a mencionar nada de lo mío. Nada de lo mío. ¿Qué nos dijera? Ya lo mío está aprobado. No, no está aprobado. Está aprobado. Por favor, por favor. En el episodio pasado, ese señor que está ahí se puso a decir que él jugaba en la misma liga, que era la Manny Mota. La Manuel Mota. La Manuel Mota, con Plácido Polanco. Sí. Y que Plácido Polanco es segunda base, porque él era mejor que Plácido Polanco. Abelino, pero lo llamamos a Plácido y lo dijo aquí. Lo llamamos a Plácido y lo dijo aquí. Lo llamamos a Plácido y lo dijo aquí. Es Plácido. Oye, el charlatán es Plácido. Claro, por, por, por. Plácido, lo llamaron y dijo que sí. Realista, dijo la verdad. Él no habla mentiras. A ti no te comía en su cuerpo. Ni yo hablo mentiras tampoco. Vamos a hablar un ratito del aroboi fanático, el aroboi persona. Eso fresco, los dos. Tu jugador favorito de toda la historia de la pelota, tú siendo niño, ¿a quién tu ves? Tony Fernández. Sí, Cabeza. Tony Cabeza. Sin pensarlo. Siendo de San Pedro, San Misoza, no, Tony Fernández. Sí. Todo lo que jugábamos queríamos ser Tony. Wow. Tú iniciaste como señor Eto'o en tu carrera. Pero tú eras fanático de las estrellas. Él no llegó como señor Eto'o porque... ¿Tú eras fanático de las estrellas cuando joven? No. ¿No? ¿Cuál era tu equipo entonces cuando joven? Yo te dije ya. No, no lo ha dicho. No, tú eras fanático del I6, de verdad, más que de las estrellas. ¿De niño? Sí. Ok. Por Tony Cabeza Fernández. Era mi pelotero favorito. Y peloteros así que en grande liga, tú dices, wow, qué bueno era fulano de tal. No, Barribón. Barribón era... Por encima de los Alex Rodríguez. No, Barribón era incomparable. Manny Ramírez. Yo te lo hacía, yo, yo, el deseo mío era conocer a Barribón. Y el tipo era tan difícil. Creo que fue así. Bueno, Jaime Álvarez, no sé si te conoces a Jaime Álvarez. El nieto de Marzalba. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Él y el hermano Federico. Y yo ando con ellos en Washington. Digo, bueno, hoy es el día de yo conocer al señor Barribón. Y yo voy y saludo a Barribón en el complejo de fútbol, en un mueble. Una pantalla, yo voy y le digo, Jaime, Mr. Barri. Y me dice, get out. Me voy. ¿Lo conociste? Él dijo, sí, hace. Y viene Jaime con su papá, Aquilito. Y Jaime, y la Jaime que te haga el cuento, se hace como un niño especial, se pone. Y Aquilito, Mr. Barri, mismo, como un niño especial. No, 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 get out. Para afuera también digo, wow. Ah, pero un tipo pesado, Barribón. ¿Quién? ¿Cómo va a ser? Digo, ¿cómo le llego yo a este tipo? Digo, espérate. Yo nunca he oído que es con golf ni nada. Copa de Manny Hattie. Le digo, Manny, ¿cómo se llama lo que le cagan los palos a los golfistas? Caddy. Yo soy Caddy a partir de estos momentos. Mi hermano, yo digo, Mr. Bone, you know what you remember me? No. I'm the Caddy in the Metro Country Club, my brother. Mentira. El tipo se paró del mueble y me caigó. Mentira. Yo tengo bate, pelota, de todo, yo tengo de Barribón. Amigo mío, número de teléfono y de todo. ¿A dónde se habla? Así le caigo. Sí, no, no, Barribón. Ahora voy a ir una cosa. Y Barri, espérate. Aquilito viene. Ahora que está botando la gente, soy yo. Y porque Aquilito vio que el hombre me acababa de botella, Aquilito dice, Mr. Boy, ¿cómo le llegó? Y digo, yo, Gerao, Gerao. Gerao, Gerao. Para afuera. Viene el día allá, el pinche, que le quiere llegar. Y me dice, oye, güey. ¿Y de dónde ustedes se conocen? Digo, va, 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 y hablamos, hablamos. Porque no quiero que me dañen ni mi mente. Y así pasó. Ey, tenemos una tarea los cuatro. Hay que buscar una foto de Arroboy siendo caddy. Te loco. ¿Qué pasa por ahí esta foto? Hay foto, Arroboy, hay foto. Vestido de blanco, algún mono blanco. Vestido con su guayla con Barribón blanco. Sí, claro. No Barribón, te digo, full. Dice, Manny, es que esos gringos son tan locos. ¿De dónde él va a pensar que tú eres caddy? Y estos muchachos que están subiendo ahora, de los dominicanos que están subiendo, los jóvenes, que todo el mundo sabe quiénes son, ¿a cuál tú le ves así? Tú dices, ese va a ser el próximo, Manny Ramiro. Ese va a ser el próximo, David Ortiz. Yo, hay muchos. Está Tati. Tati, por ejemplo. Tati, Soto, Carita. Rafael Debe. ¿Julio? Julio. Sí, yo he hecho demasiado talento. Malos que vienen, los Ronnie Mauricio, esos muchachos. ¿Es verdad que tú vas a trabajar en el próximo Clásico Mundial para que el equipo se enderece? ¿Qué se lo van a dar a ti el equipo? Yo estuve en el primero. ¿Lo van a dar a ti el equipo? No, no, yo estuve en el primero. ¿Sí que Manny fue el dirigente? No me interesa seguir en eso. Mira, Carboy, Manny Acta es tu mejor amigo en béisbol. Sí, Manny es familia. Familia tuya, ya no se considera un amigo tuyo. ¿Ese es tu papá? No, no, mi hermano. ¿Tu hermano? Manny y yo vamos a ir en edad. Ah, bueno, exacto, sí, por la edad. Ahora, hoy tú que ya estuve con seis anillos, que has estado en muchos equipos campeones. Quiero el siete. ¿Quién es el séptimo? Retiramos. Quitando el talento, quitando el talento, que él debe de tener talento, ¿qué tú has visto en los equipos que han sido campeones, que tú has estado, que tienen? Quitando el talento, ¿qué tienen ellos como grupo? Esos equipos con los cuales tú has ganado. Yo siempre lo he dicho, Nati, esto se gana con peloteros. Yo no creo que buscar una computadora para tú ganar un campeonato. Si tú no tienes la pieza clave, tú no vas a ganar. Y queda demostrado cuando aquí barrimos a la saída con motorista y a esa gente. Sí. El motorista venía a batir unos 15. Jorge Cantú vino ese año. Jorge Cantú. Unos 15, batió un motorista en Puerto Rico. Y hubo alguien que, digo yo, ahí está el abridor del equipo, Leal del Zonquito, estamos en la oficina haciendo la ino y todo. Y hubo alguien que dijo, pero motorista, ese tipo batió unos 15. Alguien que le gustan mucho los números. Y el tío dijo, tú y tú sacan para afuera. Ellos saben quiénes son, no voy a mencionar. No, no, deje eso. Él se quedó ahí. Y lo sacó y dijo, ustedes no están aquí para cuestionar. Porque Aruboy está diciendo. ¿Quién fue el líder de bateo? Ya lo sabe. José Motorista Feliciano. ¿Sabes quién fue el clave? Henry Blanco, que fue el catcher. Sí. Está dirigiendo ahora en Venezuela. Ahí sacó unos buenos a José Cobos también. José Cobos. Incluso ponchó a Manny en Santiago con base llena en el primer juego. Para ganar, hay que poner muchas piezas. Yo te voy a decir algo, Aruboy. Y tienen unos lanzadores muy buenos por ahí. Ese año, las aiglas. ¿Cuándo van a estar jugando, Aruboy? ¿Cuándo van a estar jugando eso? Eso que tú me decías. Ah, pero tranquilo. Ah, no, pero para saber, Aruboy, si es el 2 de enero. Vamos a sobrevivir hoy, mañana. Ganamos y ganamos mañana. Y comenzamos el año con buen pie. Mira, tú sabes que ese año, las aiglas en el papel, para llegar a la final se veía mejor. Pero el escogido se fortaleció notablemente. Y por eso vino la barrida. Yo recuerdo que el tío me dijo, Moisés me dijo, dice el tío que vaya a Puerto Rico y haga lo que tú sabes. Fui, vine con la mochila, cinco peloteros trajeron. Otro, sí, el que vino al jardinero derecho ahora de Puerto Rico. Lely Anderson. Ese mismo, exacto. Ese fue el otro también. El cubano, que era el quinto, va hasta el sur. Lo que pasó fue que están en Marte y motoristas dieron tantos palos que nosotros no se volvían tanto. Bueno, Marte fue el MVP de esa final. Ese año incluso vino Joven y Cépedes con las águilas. Llegó tarde. Pero ya Cépedes no estaba ahí en la parte final. No se hizo aún, no se hizo aún. En el 2010. Después de ahí fue que fue para Japón y más nunca pudo volver. Diablo. Los gigantes lo trajeron el año pasado. Sí. Lo dejaron al primo. Y jugó el clásico con Curaçao. Creo que jugó dos clásicos con Curaçao. Los dos campeonatos tuyos en el escogido, los dos contra las águilas, fueron. Sí. Los dos contra las águilas, fueron años consecutivos. No, contra los gigantes. Ah, el 2010. Y entonces fue. No, después se fue que prende a Pablo Osuna. Acuérdate que ya hay yo. Exacto. Ajá. Sí. Pero no ayudaste a ganar también con el préstamo a Pablo Osuna. Sí, que se deben de dámelo también. Sí, por eso. Por eso. Es el que te lo digo. Es el que te lo digo. Es el que te lo digo. Wow, sí. Sí. Es el que te lo digo. Es el que te lo digo. Ya la Pablo Osuna mató ese año. ¿Quién? Señora, pero el juego nueve. El juego nueve. Increíble fue como yo le llegué a José Miguel. Le vine a regalar. A mí me mandan a votar a Pablo Osuna y a César Valdete cuando yo lo he hecho. Y me dicen, o tú lo votas o lo pagas tú. Me dicen, tipo, qué joder. Me están hablando de mi pelotero favorito, votalo. Digo, yo no. Yo lo voy a apretar a estos tipos. Vengo a apretárselo al escogido. Al final, César Valdé nadie lo quería. Y lo mandé para Puerto Rico por Miami. Que él hizo la historia y él sabe cómo fue. Él ganaba 240 mil pesos. Y había que votarlo. Y como estaba embarazada su apóstol, a mí me daba pena porque uno tiene la parte humana. Digo, dame, protege a este muchacho. Lo mandé para Puerto Rico por Miami. Porque entraron por Puerto Rico y ya le habían cancelado la visa a dos muchachos. Pero no, me mandaron. No, no, no. Yo le hice un favor. Él lo sabe que fue así. Ahora con su gloria. Pero usted lo mandaron a votar y usted lo sabe. Él está claro. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Entonces, cuando tú le trajiste a Osuna a José Miguel. Sí. Me dijo, dale. Junior dijo, sí, sí. Junior era que estaba manichando mano. Pero que estaba chipiando de una vez en San Pedro. Y ahí para allá todo fue historia. Guau. ¿De dónde nace el hello? Hello, tú supiste. No, pero eso tiene que nacer de algo. No. Igual que el Aroboy. Está Leonardo. No, porque Aroboy es una frase muy de pelotero. Sí, Aroboy es un aque. ¿Me llamaste? Hello. Pero que se quedó con ese apodo de Aroboy. Aroboy tiene más. Aroboy, mira, Aroboy tiene frase. Mira, Aroboy no manda mandado. Ajá. Aroboy tiene el hello. Ajá. Y no es vestidile. No es vestidile. No es vestidile. Y ahora también tiene seña. Porque ahora arrancó con esta. Exacto. Bueno, pero no preguntar a Aroboy. Alguien mencionó a Junior. Esa fue buena. ¿Por qué tú estás poseeando a Junior Loboja? No, no, no. Porque yo estaba en chelta. Junior. Yo dije, Junior. Le tienes miedo al león de que se mete. Y Junior nada más se reía. Ah, pues, como usted dice a Novoja, fue a Junior. A Junior. No fue a Novoja de los gigantes. Novoja, pero esta gente tiene pánico. Entonces hubo un equipo que medio se trancó. Paco, digo, ah, pero ustedes no vinieron preparados. No, no, tú no dijiste eso. No, no, no. ¿Sério? Sí, verdad. ¿Sério? ¿Cuál fue ese? ¿Cuál fue ese? ¿Cuál fue ese? Bueno, pero ustedes no vinieron preparados. Nada. Estos vestidiles. Y miraron. Para que la gente pensó que era Joel Loboja, que era el que estaba en la mesa de los gigantes. Pero fue a Junior. A la gente le cogitaba la estrella. Yo en Gen Chan, le he dicho a Alfredo el año pasado, este año, en el draft. Alfredo Aceval. Sí, le dije, Alfredo, yo sí estoy contento con ustedes que nos dejaron a Héctor Rodríguez. Porque Héctor, después de Caminero, era el mejor pelotero. Y hubieron unos vestidiles. Ay, mi madre. No. Oye, ¿tú estás loco? Digo yo, está bien. Vamos a ver. Se gana el muchacho el novato del año, dártelo para él, me dice Alfredo Aroboy. Tú tenías razón, el tipo era el pelotero. Oye, qué bate tan dulce tiene Héctor, ¿eh, Aroboy? Ese tipo tiene dos manoples en la mano. Cuando ese muchacho llegó al entrenamiento, estaba bateando práctico, sentía dulce, pero... ¿Qué es esto? Un hombre tan chiquito que le dé tan duro el sabor. Y no abanica. No. Porque el André le tira, si la coge... Eso te iba a decir que en el doble que él dio ayer, fue un picheo, un turno de diez picheos. Es que él tiene dos turbines en la mano. Sí. Las manos de él son demasiado rápidas, entonces, él va por encima a todo el tiempo. Oye, le ayuda a que es bueno en defensa también. A mí me dio bueno entonces, peda. Me dijo, Aroboy, ¿tú sabes cuál es el bateador? El mate mil es para mí, de los leones. Me dijo, ¿cuál? Me dijo, el centro del filio de ustedes. Me dijo, no hay forma de pichar ese muchacho. Le da a todo el mundo. No, pero es verdad. Azul y derecho. No tiene que ver. Bueno, y nos dio cuatro jorrón porque nos piso el jón. Pero me enseñó una lesión ese día. Cuando pasó eso, yo dije, se jodió este muchacho. O tú sabes que a veces mentalmente... Se va. Un muchachito de diecinueve años. Un dieciocho tenía. Cuando vino, después de eso, que dio un doble, yo dije, Ah, no, pero usted se traga un tiburón y lo eruta. Claro, porque tú haces eso y después venido un doble. Sí, ¿verdad? Yo dije, no, el tipo está bien. Porque eso es para tú meterte en un alón y no me voy a batir más nunca. Y llegó un momento en la temporada que Héctor se vio sentado porque llegó Sandoz Fabián, llegó Eliel. Se hizo como un tapón en el outfield y se tuvo que sentar. Y aún así el tipo llegó y siguió bateando. Ese tapón se va a volver a hacer ahora y no hay quien lo siente. Digo. No, no es culpa de Bitico. La gente lo quiere. No, no, no. Yo creo que los likes no están definidos. Yo no soy manager, pero yo tengo un line no definido. Sí, lo que pasa es que cuando llegue un posible tal limarte, pero tal limarte, tal limarte. Y entonces ahí se arma el tapón porque el Eliel Hernández no va a estar. Pero eso es lo que le dice. El Eliel Hernández no va a estar. El Eliel Hernández no va a estar. Lo que pasó en la temporada regular que dijimos un momento, vean, ¿cómo se va a hacer Víctor Esteve con toda esta gente que tiene? Mira dónde está. Se fueron lesionando, se fue saliendo gente, se fue mal con Luciano. No, y va a pasar lo mismo ahora con Ole cuando llegue Mateo. Oye, ¿cómo que lo había pasado? Jonathan lo ha hecho bien, pero lamentablemente es que tomó una decisión. ¿Y él sabe su rol? Jonathan sabe su rol. Vean acá, yo escuchando a Roboy, un hombre que sabe tanto. Cuando él se ríe el problema. No, es que sabe tanto. A Roboy, a ti nunca te pasó por la mente de que yo voy a ser, ya que no fui pelotero, fui escado, pero déjame yo ponerme a ser coach, a lo mejor llego a ser dirigente como fue tu hermano, maniata. A Roboy en un dogado de managers. Cada quien en su área, yo el área que no me toca, yo te puedo decir si un mani que eres bueno o es malo. Ajá. Porque eso es parte de la gerencia y evaluarlo, y uno evalúa. ¿Qué es lo que uno quiere ver de los dirigentes? El resultado es que no gana hay que votarlo. Sí, totalmente. El gerente que no produce hay que votarlo. Aquí se dijo mucho. Aquí se le paga a la gente para que produzca. En Gran Relígio, si usted no gana, lo votan de una vez. Puedo tener dos años más garantizado y te mandan para tu casa. ¿Tú fuiste parte de los equipos de Ken Overfield? Decían que él era malo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Ganaba? 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 Ah, no, que si tu gato es malo. Si tu gato es malo, dos series mundiales seguidas. Dame lo malo que ganen y no me da un bueno. Que te hable bonito y que se ponga nervioso. Sí, porque hay gente que le da diarrea. Es el caminito. No va a ser. ¿Quién? Pero aquí hay unos dirigentes que le da una diarrea. Perdón por la palabra. Cuando llegue el momento de la presión. Después de lo que te quieran. Pero por aquí. Te quita. Pero en el logado hoy, en el logado. Oye, un caminito. Pero tú, si tú te ponabas el logado por televisión. Tú ves que, cada vez que tú ves que un dirigente está bajando, dices que es para el baño. Pero queda ahí mismo. Vea, Carbobí. Realmente, tú lo acabas de decir, pero confíenme. ¿Cogen presión los dirigentes? Depende. O sea, amén del público. O sea, presión de juego como tal. ¿Cogen presión? Bueno, de hecho, yo te veo así. Manny, hasta dirigió en esta liga. Y cada vez que dirigió, tuvo un final. Sí. Y Manny, tú lo veías siempre con la misma personalidad de Manny. Tranquilito. Tranquilito. El mundo se puede estar acabando y Manny, tú lo ves con su calma. Ese no lo mata a nadie. Tu forma de ser, Arobo. Y tú no has tenido problemas con peloteros, con directivos. Porque tú eres un tipo muy claro, muy directo. No, tú sabes que el problema yo he tenido, pero lo han querido vender como que yo soy un ogro. Y con el único pelotero que yo tuve problemas, honestamente, fue, todo el mundo sabe, que fue con Juan Carlos Pérez. Que de hecho, hace mucho que terminó. El problema. Después de ese problema, no, el problema y su carrera. Ajá, ya. Yo pensé que me había terminado el problema, era. Después de ese problema, a la señora le pagaron como 10 millones. Si tú calculas todo el tiempo que lo traes, y... ¿Hubo este año, Juan Carlos? ¿Eh? ¿Hubo este año? Hugo no, cogió cinco turnos. ¿Para tú pagar una gente por cinco turnos? Va, Carvoy. Lo he dicho. Lo he dicho de Juan Carlos salieron como a dos millones de pesos. Ahí, Dios. Oye, tú has dicho en entrevista que a ti te toca el trabajo sucio, usualmente. No, no, yo nunca digo que a mí me toca el trabajo sucio. O sea, trabajo sucio no, el trabajo más complicado que es esa. A mí me toca el trabajo de resolver. De cuando no aparece un pelotero, yo buscarlo. Ok. Eso es lo que yo hago, resolver. ¿Qué es el miedo, Carvoy? De que a fulano no le llega a nadie, ya, porque después de lo de Barry Bonds. No, no, yo... Yo no tengo miedo. ¿Y hubo qué la forma? A mí hubo un jarete aquí que me quitó dos peloteros quitados. ¿Cómo así? Quitados. ¿Cuál es dos peloteros? Dos peloteros, no te preocupes. No fue este año, no fue este año. El equipo ni se metió, ni los peloteros vinieron. ¡Anda! Entonces yo no perdí nada. Y ahora los peloteros quieren venir conmigo, digo yo, mire cómo es la vida. Ay, Dios mío. Dios te premia de una manera tan especial que quitándotelo, Dios te lo da para atrás. Ah, pero fue este año, ahora voy ese. Yo. Vea que ahora voy, pues tú puedes ser gerente aquí. No, no me interesa. Tú fuiste gerente de La Estrella una vez. Sí, gerente de Operaciones del ISEE, pero para que yo sea asistente aquí yo estoy bien. ¿Te gusta más silla, más tranquilo? Sí, más tranquilo. Ey, le descubrí el palco, ahora voy, ahí él. Ajá. Tiene un palco especial, se lo descubrí. No le voy a decir cuál es, para no dañar el rincón, pero le descubrí el palco. No, pues me ha manejado un camarazo. No, no, le descubrí el palco. Pero dime cuál es, porque yo sé que es más duro. Y ya yo me di cuenta por qué es que él no quiere ser gerente, porque es que él está más tranquilo ahí. Tranquilo. Él va a ver pelota. Y con su traguito ahí. No, un purito. Su purito. Purito. Tranquilo ahí. No, es mi trago, yo chupo. Sí, yo sé, por otro día. ¿Qué te gusta tomar a ti, Arroyo? ¿Qué te gusta tomar? A mí me gusta tomar vodka. ¿Tú tomas vodka? Sí. Ok. A las rocas, tequila a las rocas. Ey, está de moda eso de la tequila ahora. Sí, sí. A todo el mundo debe de tequila ahora. Me gusta la mi amiga aquí. ¿Qué pasó? A todo el mundo debe de tequila ahora. Me gusta la mi amiga. Hombre, te he visto en estos días, tú un hombre que bebías romo. ¿Qué pasó? Ahora sí que bebían tequila. Natacha me pegó eso. Échale, güey, es que el tequila es muy bueno. Natacha me pegó eso. Mira, Arroyo, un pelotero que tú le hayas dicho, mi hermano, ¿y qué fue? Que te dijo, no, yo quiero ganar esto, y tú estuviste ahí un... Ay, muchachos, si te cuento, cállate. Hubo un pelotero que yo fui. Déjame hacerte esta letra. Junior, no voy, yo decimos, bueno, Efraín Valdés. Digo, Junior, Efraín Calito. Hay que votarlo. Dice Junior, no, le bajamos el salario. Vamos a bajar el salario y le ponemos un voto. En ese tiempo, Efraín Valdés ganaba como 120 mil pesos. Caballo, que no se sentó. Un dinero en esa liga. Era el mundo, era la pala de la liga, pero ya estaba de pichicón. Cuando tú dices 120 mil pesos, ¿mensual o por la temporada? Mensual, porque hablando de hace 30 años. Oh, y Efraín Junior y yo no, sentamos con Efraín y digo, veterano, usted está de pichicón, Hiroshima, sí, veterano. Digo yo, eso quiere decir que usted no está ready para pichar, 100%. Usted me ha visto, digo, yo no, usted es pichicón. No me diga que usted va a tener tiempo para practicar y para hacer pichicón. Veterano, yo estoy bien. Digo, está bien, veterano, vamos a poner unos bonos y a bajar el salario a 70 mil pesos. A mí no me hable de malditos bonos. Háblame de mis salarios. Y Junior y yo nos miramos y digo, bueno, Junior. Llegó el momento. Al final no tuvimos que firmarlo ya porque no quiso. Línea, 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 línea. Estaba Tete Antun, dueño del equipo, me dice Tete aquí. Mi HB fue a Invalde. Y también se va a Popopo, que teníamos a Jesús Peña. Se va en Loro Azul, no lo puede votar. Digo, veterano, lamentablemente su carrera llegó hasta aquí. Hemos tomado la decisión de darlo libre. Y el veterano me miró y me dijo, ¿dónde usted jugó? Digo, yo no jugué a ningún lado, pero usted está votado. Oye, se puso. Yo le dije, no, veterano, cuidado con lo que va a hacer, veterano. Y me quería matar, muchachos. No, pero tremendo tipo, Efraín. Pero un veterano. Esa parte es difícil del trabajo. Cuando tú le hablas a un veterano de votar, ya tú eres enemigo. Ya todo el mundo se le paga por producción. Claro. Hubo un pelotero que yo le dije, mira, muchachos, tú ganas 360 mil, hay que bajarte el salario. Tú batías un y pico. Ah, pues tú lo que me quieres es votar. El sentativo todavía le dije, no. Si yo te hubiera querido votar, yo te voto. Yo te estoy hablando, claro. Ah, pues yo lo que hago es que me voy para Nueva. Yo digo, a coger frío, tú estás hablando conmigo. Aquí hay 200 mil pesos. Te digo antes, ¿hasta cuándo tengo para pensarlo hasta mañana? Si no, te dejas morir. Yo te hablé con la real. Me dice, yo nunca he hablado con gasolina. Ponme por lo menos 30. Digo, está bien, 230, de 360, 230. Oh, 130. Oh, y porque Dios nos insiste y se metió, después vino y dice que yo lo maltraté, pero yo hablé contigo. Yo no te maltraté, yo no te puse una pistola para que tú cogieras los 230. Y ustedes lo conocen muy bien, él sabe quién es, hello. Está activo todavía, entonces. Está activo, sí. Está activo, está. No, no, y habla de mí, muchacho, yo soy lo peor. Pero usted, yo no, yo te puse una pistola. O sea, que Arroyo Santana puede decir. Tú le dijiste que no. No, yo le dije, vaya a coger frío, vete a mí. Tú no me puedes dar con la de mí, tú dame con la de verdad. Se puede decir que Arroyo tiene algunos enemigos. Yo no tengo enemigos. Yo ando solo cuando quiera. Pero no quieren saber de ti. Es que todos tenemos gente que no quieren saber. Tú tienes gente que no quieren saber. Pero hoy, a los mejores lo rechazan. Tranquilo, eso es así. Crucificaron a Cristo y no va a hablar de ti. Pero lo que pasa es que está difícil en drama porque estoy fuerte y grande y guapo. Entonces es difícil en drama. ¿Cuándo tú pasaste de tener 50 libras a tener a 200 y pico? Sí, tuve que ponerme fuerte con unos cuantos maleantes. Comiendo bueno. Es que ya comenzó. Vamos a cerrar esta entrevista. Yo creo que nos volvamos a comer muchísimo. ¿Algo que tú haces ahora? Me tocó votar a Feli José, recuerden también. ¿Te mandaron a votarlo a Feli José? No, no, yo lo voté. Estaba listo también. Pero ese es un ron. Estábamos José Miguel y yo hablando. José Miguel estaba en la estrella cuando eso. Es un ron que me hace pero para romper el record fuerte de Feli José. Y el que más ganaba. Y después que lo rompe el crédito está votado. Ya digo, oye, me he votado. Digo, sí. Estos peloteros que se tiran tanto entre ellos. Es verdad que se tiran tanto entre ellos. Por ejemplo, Polonia el otro día que se puso a la de Bonifacio. Mira, los peloteros son como los artistas. Se ven, se abrazan, pero al final se viven a cabano. No, porque los artistas se ven, es mi hermano. Y después dicen, mira, fulano está listo. O sea, que fácilmente hoy, por ejemplo, hay un abrazo en San Francisco. No, pero ellos, oye, se quieren. ¿Tú crees que el Ciri va a pelear nada? Pero salió dispuesto a... Hizo su show. ¿Y quién perdió? Perdió al equipo. ¿Por qué le hiciste falta en varios turnos al equipo? No, 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 ese es el turno. Hubo un tiro de Leury García-Jón. Que si es Ciri, es posible el chico. Franchi no se va. Leury, Leury la mandó. Si es Ciri, Franchi no se va. Leury la mandó. No, si es Ciri y Franchi no se va. Pero ahí es donde tú tienes que ver. Sí, es real. Es real, totalmente. Ahí es donde tú tienes que ver. Mira, ahora voy, ¿qué tú haces el 24 de diciembre, el 31? Ya pasó, señor Antonio, el 24 de diciembre. El 31. Ya pasó. ¿Tú sabes qué? ¿Pero qué hizo y qué hace ahora? En familia. En familia. Tranquilo en familia. Tranquilo en familia, sí. Allí en tu villa. Sí, no, a la casa de mi hermano. Yo te escuché decir que a ti te gusta ver el mar. A ti te gusta la playa. A mí me encanta ver agua. A mí me encanta ver agua. Ok. Ahora yo cojo, después, tal vez ahorita, antes de ir para San Francisco, para allá, con Ciri y la... ¿Cómo? Si no cojo para allá, ¿qué? Christopher me está invitando para Casa de Campo. Christopher, nos vemos allá. No, no, porque está muy lejos. No, pero vamos a pasar a San Francisco. Vamos a pasar a San Francisco. Vamos a una vaina, mañana. Mañana que jugamos en San Pedro. Vamos a pasar por Casa de Campo. Comemos en Casa de Campo y nos vamos en San Pedro. Bueno, hermano mío, yo no tengo nada que hacer mañana. No, no, espérate, espérate. No tengo nada que hacer mañana. Es tú solo, es tú. ¿Estás manjando con el equipo? Me voy con Abelino para yo ayudarlo en cualquier cosa que necesite de camino. Ay, pero la chocha aquí se da buena. A mí me ha gustado esto. Deben de traerme más menudo. Betty, dile a Emilio que te lleve. Déjeme la llave a la guagua, venga. Ponme de asistente para venir de esta chencha aquí. Vamos a grabar allá. Mañana. Allí en tu casa. Hello. Ustedes no están entendiendo que yo estoy pidiendo un permiso público a mi mujer para mañana y me solo. Ustedes no están entendiendo. ¿Qué le quieren enganchar? Mañana yo me voy con Aro Boy. Vamos a comer en Casa del Campo. No me llamo a Crito Fela ahora. Está bien. Vamos a comer en Casa del Campo. Mira. Y después vamos al Juego de San Pedro. Abelino, yo de noche. ¿Tú vas a ir en San Pedro? Carlos Cabreja también. Acuérdate que Carlos Cabreja es de noche. Se va. ¿Tú vas a ir en San Pedro? Sí. Yo te voy a pasar. Oye, yo manejo de noche. Oye, yo veo bien de noche la carretera. Yo no veo mucho. Mira, mire, aprende a aceptar cuando no te quieren en el coro. Oye, padre, ya está en las boas, ya te dejaron fuera, ya. Ya no supliques. Sigan hablando. Ya. Aro Boy, expectativa para el fanático rojo de jugadores que, los que se puedan decir. Vamos a segundo. Hermano, mire, estamos aquí en el programa en Entre Leones. Saludos. No, espérese. Hermano, ¿cómo? Mañana tenemos juego en San Pedro. Aro Boy y yo vamos a comer en Casa del Campo, que si usted se anota. Hello. Pero pónganlo en el pique, pónganlo saber quién es. Sí, pero ahorita es mentira. Está haciendo un culto ahí. Sí, güey. Espérate que estoy en vivo, hablamos ahora. Esa es mi agente que está llamando. Expectativa, Roboy, muchas gracias por lo invitarme. Ah, pues va a seguir. Expectativa para el fanático rojo de nombres que se puedan mencionar, que van a estar ya disponibles de la segunda manga en adelante. ¿Se pueden mencionar? No, no, eso que lo maneja Luis Rojo. Ok, perfecto, mejor. Yo juego mi base y dejo que el otro juegue la de él. Pero, por ejemplo, está el martes ahí. Ahora, los refuerzos vienen en camino de Puerto Rico. Tal vez estén montándose en el avión en estos precios. Ahí. Bueno, con lanzadores, lanzadores. Lanzadores, vamos a buscar el aeropuerto. Vamos a buscar el aeropuerto. Lanzadores. Hay que buscarlo. Hoy, ya se informó ayer que Jorge Mateo llega hoy al país. Estaría debutando mañana en San Pedro. Bueno. Bueno, nosotros ganamos hoy. Importante. Vamos por encima, vamos por encima. Ya le ganamos a Pino, que dije que el mejor pitcher de él fue el pitcher del año. Te faltó. Entonces, ya hay que ganar a todo el mundo. Te faltó una frase de Roboy. Nos vamos con lo que tenemos. Nos vamos con lo que tenemos. Machete, Gile. No, todavía no vamos con lo que tenemos. No, pero tenemos muchas cosas. Ah, pero o sea, no ganamos. Porque yo dije, nos vamos con lo que tenemos por encima. Hablando de eso, por ser el show. ¿Tú quieres ir mañana conmigo? Sí, yo me voy con ti. ¿No te quieres ir? Sí, sí, yo soporto. ¿Y el amigo? Bye. Adiós. Señores, gracias Roboy Santana. Nuestro queridísimo. Viene con gorra hoy. Hello, Ruge. Los zapatos que más me gustan. Esos zapatos vinieron de Los Ángeles. Contento de tenerte en el equipo. Contento de tenerte en el equipo. Eso me lo regaló. El tío. El tío. El tío. Para que le vayan a ustedes por ahí mañana. Ah, pero tú no te habías ido. ¿Y tú no tienes vergüenza, hermano? No te habías ido. Pero tenga vergüenza. No te habías ido. Qué barbaridad. Señores, otro capítulo más de Entre Leones. Síganos, ya ustedes saben. YouTube, Instagram. El equipo está puerto para lo suyo. Vamos por encima. Acabas de regalar unos preciosos 45 minutos. Te lo agradecemos, viejo. Yo soy suyo. Entre tu casa, cuando tú quieras. Ruge el león. Y si quieres mandar un mandado, arranca para acá. Aquí te lo mando. De una vez. Gracias, señores. Esto ha sido Entre Leones. Feliz año nuevo. Feliz Navidad. Feliz año. Lo mejor para todos. Y en el Robi Rojo, cuidado. Te gana el recorrido. Papá, te quedaste. Papá, te quedaste.